¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en NAR un día más y vamos a continuar un poquito a ver qué tal vamos. De primeras estoy pensando en ir al océano, a ver si pillo algún pajarito de esos que dan polímero, nos hacemos una espada, vamos para allá, matamos y nos hacemos ya la armadura de camuflaje, que estaría bien. Así que vamos a intentarlo, a ver si encontramos alguno que no nos mate ningún bicho, eso también estaría bastante guay. La carne se nos ha podrido, así que vamos a aprovechar, a ver, tenemos aquí 24 narcóticos, no está nada mal, me gusta. Perfecto, y las vallas, perfecto, venga. De todas formas creo que también nos dan, si no recuerdo más también dan carne, así que pues mira, eso nos llevamos también. No me digas que no tengo ningún arma melee. Bueno, no pasa nada, tenemos 1100 puntos para gastar, así que si lo tenemos que gastar en un arma, pues se gasta. A ver, ¿dónde lo tenemos? Armadura. Armadura para cuando estemos tameando y tal. No sé si hacer la de quitina, yo supongo que la de metal, ¿no? Directamente. Yo supongo que sí. ¿Para qué vamos a hacernos la de quitina si podemos ir directo? Esto me lo tengo que hacer también. Pero cuando... Cuando tengamos que ir ahora mismo da igual. A ver, tenemos lanza... O espada. Hostia, las espadas son 50 de metal. Me da a mí que vamos a hacernos la lanza, ¿eh? Vamos a hacernos la lanza mejor. Porque 50 de metal es demasiado. 10 madera y 20 de cuero. ¿Cómo era para...? No me acuerdo. Era así, ¿no? 20. Eso es. Bueno, 20 era de cuero. Me he equivocado. Eso es, 20. Esto ahora lo dividimos por la mitad. Y ya lo tenemos. Vamos a ver, armas. Cuerpo a cuerpo. Y una lancita. Una lancita que nos va a venir muy bien. ¿Dónde lo colocamos? Pues supongo que así. La ballesta se puede usar en el agua, ahora que lo recuerdo. Pero no quiero gastar flechas. De hecho, vamos a dejar la ballesta y las herramientas. Solamente me voy a llevar... Esta. Que es en teoría la que hace falta. Vamos a ir preparando para teletransportar. El teletransporte siempre me marea. Muy bien, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Vale, tenemos ahí una base. Ajá, correcto. Creo que eso es un pájaro, ¿eh? Espero no equivocarme. ¡Oeba! Vaya lagaza. Espero no equivocarme, pero creo que eso de ahí... Vale, es un delfín. Creo que eso ahí es uno de los pájaros que necesitamos. Espero no haberme equivocado. Vale, vale. Esta tortuga es como muy pequeña, ¿no? ¿Si? ¿Eso es muy pequeña? ¿No? Bueno... ¡Eh, eh! ¡Aquí está, aquí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver si... ¡A ver si le damos cañita! ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No tiene mucha vida! ¡Venga, muere ya, hombre! ¡Ahí está! ¡Muchacho, estate quieto! Vale, cuatro polímeros... Pues ya sabéis, esto es lo que nos toca. Y me da a mí que vamos a tener que ir con... ¡Ah! Esto puede que fuese con el garrote, ¿eh? Vamos a matar a este también, pero creo que esto hacía falta el garrote. Me acabo de acordar. Cuando he visto que me ha dado cuatro, me he dado cuenta de que no era con el hacha. De hecho, tampoco es con el pico, es con el garrote. No, hombre, muere ya. Si sé que quieres palmar. ¡Joder! ¿Cómo corre? ¡Ahí te tengo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Espérate! ¡A ver! ¡Pues con el arma tampoco me da poco polímero, eh! ¡Ahí está! Vamos a intentarlo con... ¡Uy! Un megalodón ahí. Vamos a intentarlo con... Con esto directo. ¿Esto de quién es? ¿Tienes que haíamos qué hacer? ¿Huele... ¿Qué foto o no haces con el garrote? No, no voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. El garrote se va a ir. Bueno, ahí se da la vuelta. ¡Venga, toma! Vale, no sé cuánto más nos hace falta. Vamos a... Joder, es que cada vez que vengo hay otro más. Vale, vamos a matar a este. A ver... 25. Es que el problema es... ¡Hula! Pues poca broma, ¿eh? A ver... No sé si pirarme, ¿eh? Es que me van a matar. Si tuviese comida... A ver, tenemos que bajar. ¡Hostia, es que nada! O sea, que bucea. Joder, como me mate un... Un pato de estos... Va a ser lamentable. Nada, vámonos, vámonos. Porque vamos a acabar muertos. No, no sé si mirar... Perdona. ¿Dónde... ¿Bicho? No, pues no me deja. Quiero hacerme un TP a ser posible. Vale. Por favor, gracias. No. Eh. A ver, no me jodas. Empezamos bien el vídeo. Vale. Por favor, quiero irme. Ya está. Coordenada. Bloqueada. Es hora de teletransportar. Venga. Eh... Ni que se hacernos los pantalones y... Y la pechera. Con eso creo que tendremos suficiente para pasar el calor. Hace falta fibra y piel. Y en teoría tenemos. Y a la próxima vez tengo que acordarme de traer el garrote. ¡Aquí vamos! Muy importante el garrote. Este siempre me marea. Muy bien. Ya estamos aquí. ¿Nos ha dejado aquí? ¿What? Un poco lejos, eh. Pero bueno. No sé si usar un argentavis. Vámonos. Vámonos. Nuestra tubería aquí todo pocha. Pero bueno. Venga. Vamos para arriba y hacemos eso. No hay mucho. ¿Cómo mola el volcán, eh? Está mucho. Uy, la que había un basilisco ahí. Uy, Dios. Qué miedo, tú. 2 Justo donde está 3 o 4 No sé cuántos hay No quiero mirar más Polímero Piel Camuflaje Vale Esto Bueno, vamos a desbloquearlo entero Y ya miramos Lo que podemos Y lo que no podemos hacer No, esto se hace en el Aquí Vale, pues Vamos a por un poquito de fibra Esto lo vamos a cocinar Esto lo dejamos aquí Pillamos La mitad Necesitamos comida para curarnos Si no va a estar complicado Esto por aquí Eso es Ya podemos pillar Esto Vamos a empezar a hacernos las flechas narcóticas también No, aquí no Aquí 35 Con esto tenemos para un bicho Nos hacemos esto Y esto Bueno, pues es lo que nos ha dado Que se le va a hacer Ah, creo que puede que sea piel Lo que nos falta Ah, pues parece que no Parece que es polímero Seis Sí Los pantalones Piden mucho Pero bueno Ya tenemos dos piezas Vamos a ponernoslo directo Y Pues seguimos teniendo calor Bueno, será por la hoguera Ahí está ¿Veis? ¿Veis? Ya está Ya está Se acabó el calor Uff Excepto cuando estemos cerca de fuego Pero por lo demás Ya no tenemos problemas Ya no perderemos más vida En un principio Lo mismo necesitamos todavía alguna pieza más Esto lo podré dejar aquí No, da lo mismo Esto me lo llevo No queremos gastar más Ha estado toda la noche Ahí Perfecto Esto lo voy a dejar aquí Esto vamos a poner así Y esto aquí Vale No sé si intentar Damear Algún bicho ya No sé hasta qué punto Nos puede salir Bien el tema o mal Lo suyo sería un parasaurio De nivel bajito Vamos a echar un ojo Primero vamos a ver Los basiliscos No queremos Que nos revienten ya de primeras Vamos a ver Ahí hay un tripe Pero claro ¿De qué nivel? Es que el tripe Tardaría mucho El parasaurio Uno de nivel bajito O así más o menos Serán unos 20 minutos Aproximadamente Si no recuerdo mal Entonces pues mira Eso ahora mismo Vale Pero aún tres Creo que son ya horas Un par de horas O así Entonces Ahí tenemos parasaurio Perfecto Vamos a bajar A ver si Consigo no partirme mucho Por el tema de la vida Y tal Vamos a intentar curarnos Porque me voy a tirar Hostia El rex ese va a ser un problema También De momento vamos cargando esto Lo suyo sería Llevarse al parasaurio A algún sitio Joder Otro rex ahí Es que me voy a caer A ver Uy Perfecto Que no me caiga un bombazo Por favor Bien El rex este Está bobeado No va a ser ningún problema Mira Está ahí Y no se mueve Hostia Lo cazamos Estaría guapo ¿Eh? ¿Dónde te has metido? Parasaurio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bicho? Aquí estás No muy alto No muy alto No muy alto 135 Guau No, no podemos con ese A ver este Además está aquí Más oculto 95 Claro No vamos a encontrar Nada más bajo a esto Hay que llevar cuidado Uuu Hay que llevar cuidado Con esto Porque Nos puede envenenar Y si nos envenena Pues joder 100 En serio, tío Nada más que bichos Super altos Yo pensaba Que iba a encontrar Un nivel 20 Un nivel 10 Digo Pues para un nivel 10 Con dos flechas Caen No voy a usar Voladoras Pero vaya Que más suerte Para una vez que quiero De nivel bajo Son todos super altos Nada Vamos a ir a por Unas voladoras Al final Vamos a también A ese 95 Lo mismo Cuando vengamos Ya hay De nivel más bajo Quien sabe Esperemos Esperemos Bueno Y ya también Pues Un poquito De metal Nunca viene mal Aunque una de las cosas Que más me sorprenden Es el tema De De que hace un segundo Hemos visto Basiliscos Y ya no hay ninguno Hemos visto como Tres A simple vista No sé si habrían más Pero ya está Ya no Ya no hay Es la leche Todavía tenemos que Que pillarnos Las piezas Porque El tema Del calor Aparte de Quitarnos La vida Joder Aparte de quitarnos La vida También hace que Nos deshidratemos Mucho más rápido Entonces Pues claro Lo suyo sería Poder subir Por aquí Ahora Lo suyo sería Pues No tener nada De calor Para poder ir Tranquilamente Por aquí Que sí Que podría hacerme Un odre Pero Entre que Se Se evapora Y que De Per se Ya pierde Líquido El odre En dos segundos Ya me he quedado Sin agua Solo me daría Para un trago Y muy pequeño Entonces pues No sé No renta ¿No? Prefiero esperarme A tener Ni que sea La cantimplora Esto vamos a dejar aquí Dentro de poco Necesitaremos madera Y estoy haciendo Mucho carbón Que eso está bien Pero Claro Nos quedamos Sin madera También A ver Boleadoras ¿Dónde estáis? Piedra Y piel Y piel Vale Vamos a hacernos Yo creo que Un par Yo creo que es suficiente ¿No? Sí Un par Es más que suficiente Vamos a hacernos Una cama también De esta Por si Palmamos Por lo menos Tener eso Asegurado No tenéis que Que estar Bajando y subiendo Esto aquí Y esto aquí Yo siempre Llevaba Sacos de dormir Tres sacos de dormir Siempre Yo creo que Es básico Tener sacos Por si te pillas Algún bicho Y sabes que Vas a palmar Así es que Ya me estoy muriendo Otra vez De sed Bueno Al lío Ahora sí Ya tenemos Nuestras voladoras Perfecto 34 dardos narcóticos Bueno Frechas Mejor dicho Los dardos todavía No los tenemos Pero los tendremos Tranquilos Los tendremos Y ahora pues A por el parasaurio 95S A no ser que haya Uno nuevo De nivel más bajo Que eso sería La clave A ver Nos podemos Medio tirar por aquí ¿No? Uh Eso lo vamos a pillar También Vale Vale Perfecto No nos hemos hecho Mucho daño Eso está De lujo Como también Necesitábamos Pillar metal Pues mira De una Vale No sé si Los argentavis Podrán volar ya Cuando yo jugué Al principio Estaba desactivado Para que la gente Tuviese que explorar El mapa No sé si ya Lo habrán puesto Por lo que No sé si También me haré También un argentavis O no Es que ese Rex Me tienta mucho Ojalá tuviese Más flechas Un Rex Ahí atascado Y del volcán Que son más difíciles De tumbar Apetece mucho Me gustaría saber De qué nivel es Vamos a dejar La cama aquí Preparada Por si palmamos Bueno Bueno si quiere Ponerse Ahí está Por si nos mata Pero me gustaría Saber de qué nivel es Porque si es un nivel Bajito Podemos Creo yo A ver A ver A ver Nivel 20 Chavales Que lo mismo Nos tameamos Un Rex No sé si intentarlo Total El parasario Con tres flechas Se cae Venga Voy a intentar Tumbar a Rex A ver si puedo Mientras que hacemos Más cosas Se va Domesticando Vamos pillando Carnes y tal Bueno A ver Por favor No moleste Vale Parece que no molesta Vamos a asegurar La zona Venga Una flechita Dos Yo creo que Vamos a gastar Todas Con este bicho Pero bueno Tener un Rex Ya Hostia Que susto Eh Que suena Ah Será el Rex Con un Rex Lo que decía Con un Rex Ya podemos ir Al pantano Que él nos defienda Mientras nosotros Hacemos Lo del basket Que no pudimos La última vez Vamos tronco Llevo ya aquí 15 flechas No sé ni cuántas Te he tirado ya No sé cuántas tenía No sé cuántas No sé cuántas Tienen que Un D-D-Cruz También tenemos que Pillar Ni que sea De nivel Bajito Vamos a ir Lo guapo hubiese sido Que nos hubiese tocado Una hembra Una hembra Hubiese estado Mucho mejor Que un macho Porque podríamos Haber empezado Ya con los huevos Ni que sea De poquito a poquito Para hacer el Kibble Pero bueno De momento Un macho Estará bien Eso sí Si se tumba Porque me quedan Cinco flechas Que nos hemos quedado A la mitad Que necesitamos Como 70 Que nos hemos quedado Tienen todas flechas Para tumbar Un nivel 20 Hola chaval Estás flipando Si crees Pues lo mato Me lo cargo Y uso esta flecha Para tu Y hay puñetazos Para tumbar Un parasaurio No lo sabía No me acordaba yo De esto Sabía que hacían Falta más flechas De lo normal Pero joder Un nivel 20 Treinta y pico Flechas Estamos de coña Tío Dos mil Tiene que llegar A A tres mil O sea Faltan mil Todavía A ver Que le va subiendo El torpor ¿No? Pero no sé Cuanto tardará En bajarle Lo mismo A puñetazos Yo creo que Le meto un puñetazo Me hace mierda Voy a quitarme esto Para que no me rompa Ahí va Joder En serio Me la había quitado Bueno, bueno, bueno Espérate Que lo dormimos Dormimos sonrisa A puñetazos Lo nunca Lo nunca Visto Dormir A un res A puñetazos Jajajaja Jajaja Jajaja What the fuck Venga Vamos Ya poco Esto es Darle a saco Y tenemos comida Para regenerar Así que No hay problema Venga Venga Cae 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 Vale 2300 De vida De vida Va bien 2389 2389 Joder Macho Mirad que dientes Tiene que estar flipando el rey En plan Pero que está pasando Por qué no me puedo mover Y por qué hay un tío Pegándome puñetazos En la mandíbula Un rey A puñetazos Esto sí que No lo ha hecho nadie En la vida Creo yo Exclusivo Enar Y espérate Porque ahora Nos vamos a tener que pasar Un montón de tiempo Cazando Y pillando vallas Porque este bicho Consume vallas Supongo que Las vallas Las compraremos No voy a ponerme A A Pillar En vallas Porque es un Por culo Así que Las vallas Las compramos Y ya está Oye Pero esto es una locura Sinceramente 2600 2700 Y seguimos dándole 2700 Venga Vamos Vamos 2700 De vida Vale La mitad Está bien Lo bueno es que Al ser un rey Porque A ver Aquí hay una cosa Que Cuando duermes A un dinosaurio Como que El juego Hace que Los animales Que hay alrededor Se vuelvan Los carnívoros Claro Se vuelvan Agresivos Y ataquen Al que está Inconsciente Pero claro A un rey No Un rey No le ataca A nadie Entonces Lo podemos Dejar aquí Tranquilamente Mientras nosotros Seguimos haciendo Nuestras cosas Un rey ¿Qué Toma Madre mía El basilisco Volando Por ahí Y viene Un magmasaurio Pues Lo Tenemos que Tomar Ya Venga Antes de que Venga El magmasaurio Vamos No ¿Por qué Tiene que Venir Justo ahora Tío Venga Hombre No me lo creo Justo cuando Estoy a punto Tío Uff Se va Vale 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 Tenemos que Descansar Un poquito Desconciencia No es buena Para nuestra salud Venga Por favor Un rey A puñetazos Un rey A puñetazos Tú Increíble Un rey A puñetazos Vale Vale Pues ahora Lo que vamos A hacer Es dejarlo Aquí Que le baje La La comida Y No sé Dentro de Vendremos Dentro de Aproximadamente Cinco minutos Para hacer Una media Para saber Cuanto tiempo Nos hace falta Aproximado Y luego Y luego Y luego ya Eh Vamos a A Por Todo lo que Necesitamos De De Carne Y tal Pero ahora Tenemos que ir a subir O sea Tenemos que subir A beber Un poquito A ver Que no No Joda El Scorpion Este Vale Voy a tener que hacer Varias entradas Eh En un futuro Porque Claro Tenemos ese De ahí Pero Tenemos que Rodar Toda la montaña No voy a hacer La montura Joder En serio Tío Sale un Kentrosaurio Aquí A ver No No Corre Y la cama La hemos dejado Ahí Ahora Venga Hombre Vale Ahora iremos No os preocupes Cuando bajemos Otra vez Ya pillamos La cama Oh Dios Santo Tío Todavía No me puedo Creer Que haya Tumbado Un Rex A puñetazos Y Todavía No me Creo Que hagan Falta Más De Yo Creo Que Más De Cuarento Cincuenta Flechas No Más De Cincuenta Flechas Para Tumbar A Un A Un Rex De Nivel Veinte Si imaginaros Uno De Nivel Ciento Cincuenta Harían Falta Unas Cuatro Cientas Flechas Y Un Par De Ballestas Quien Dice Un Par Dice Cuatro Joder Nos Colocamos Esto Un Rex Nuestra Primera Captura Un Rex Y Ya Pues Con El Tema De La Comida Y El Tema De La Piel Y Seguridad Ya Se Ha Solucionado Osea Con Eso Ya Que a Ver No Cantemos Todavia Victoria Porque Todo Se Puede Torcer En Un Segundo Y Se Puede Torcer Muchisimo Pero En Un Principio Tenemos Rex No Creo Que Pase Nada Y Bueno Pues Al Lio Vamos A Vamos A Matar Algún Bichito Que Haya Por Aquí Estaría Bien Curarse También Que Puedo Matar El Parasaurio Ese El Parasaurio Espérate El Parasaurio Hasta Mientras Que Ese Ese También Bueno Es que Dos Con Lo Oxidado Que Estoy No Se Yo Se Me Despertaría El Parasaurio O El Rex Seguro Vamos A Matarlo A No Que Sea Un Nivel Muy Muy Bajo Pero Muy Muy Bajo Lo Vamos A Matar Con La Pobladora Así Se Hace Falta Incluso De que Parece Que Está Un Poco Lagueado El Cerver Aseguramos La La Caza A Ver A A Ver Ver Vale Campeón De que Nivel Eres 85 Puedes Necesitar Voladoras A No Se Que Te Quedas Enganchadito Ojo En Ese Caso No Se Escapa ¿No? A ver ¿Te Escapas O no Te Escapas Si Se Escapa Si Vale Vale Pues Vamos A Tirarle Voladora Y A saco En La Cara A saco Paco Ahí Lo Tenemos Esta Esta Vez Necesitamos Carne Así Que Vamos A Darle Con El Pico Aunque Ya Veis Nos Ha Dado Más Piel Pero Bueno Es Normal Da Mucha Mucha Piel El El Bicho Este Y El Gallimimus Este A ver De Que Nivel Eres 1145 Tu A ver Parece Que Este Enganchado Lo Hemos Desenganchado ¿No? Si Lo Hemos Desenganchado Con Esto Hemos Roto La Rama Sin Querer Espérate Que Es Tontísimo No No Es Tontísimo Bueno A ver Aquí Había Otro Para Saurio ¿Tú Que Nivel Es 95 Y Húyete Mí No Debería De Cazar Con La Ropa Puesta Ahora Que Lo Pienso Que Demasiado Cara Como Ahora Mimo Como Para Estar Rompiéndola A Golpes Loco Muere Ya Epa Vamos Salio Y ¿Cuántos Hexagonos Tenemos? 300 Vale 300 No son Suficientes Ahora Que Lo Pienso Pero Bueno Vale Vamos A Al Rex Vamos Vamos A verlo A ver Cómo Va Cuánta Barra Disconciencia Se le ha Ido Míralo A este Podríamos Depende De Cómo Vea Esto Podríamos Intentarlo Vale Voy Desnudo Nuestro Rex Está Ahí Vamos A ver A ver Cómo Va Nuestro Bichito Buah Que va Que va Esto A ver Serán Podríamos Pensar Pues no Sé Aproximadamente Hemos Han sido Siete Minutos Catorce Yo creo que una hora le dura Yo creo que una hora Bueno Pues vamos a Dejar el bicho Este aquí Podríamos empezar A ponerle Carne Y vallas Let's go Pi 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 Este es el problema ¿No? Porque A ver No Holy Fuck Vámonos Vámonos Cagando hostias De aquí Solo faltaría Que le pegara Un bombazo Al Al Rex De veneno Y lo matara Menos mal Que nos hemos Pirado Menos mal Que nos hemos Pirado Y otra cosa Es ¿Cuánto nos Tardará En A ver Sabemos que Tenemos una hora Para hacer Lo que Necesitemos Hacer ¿Vale? Pero ¿En cuánto tiempo Tendremos Al Rex Operativo? ¿Y cómo Lo voy a Subir? ¿Dónde Lo dejaré? Muchas Dudas Muchas Dudas ¿Se morirá Al final El Rex? No Tengo Ni idea No Tengo Ni idea Lo que Voy a Hacer Va a Ser Vamos A pegar Un corte ¿Vale? ¡Ula! El Anquilo ¿Ve? Esto sí Que está Bien Que nos Haga Un Anquilito Ahí Pim Pan Lo Tumbamos Nivel 25 Lo que Pasa Es que No Nos Hace Falta Ahora Mismo El Anquilo Por lo que Tampoco Nos vamos A poner A A Tumbarlo Pero bueno Lo que Os he Dicho Vamos A hacer Un corte Para vosotros Será un Segundo Para mí No sé Cuánto Será Un par De Horas Supongo Y Cuando Pase Algo Con El Rex Volvemos Así que Nada Chavales Nos vemos En Un Buen Rato Bueno Chavales Pues Aquí Estamos 96% Una Hora Una Hora De Tameo Que Me He Tirado Por La Zona No He 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 Tengo Suficientes Exámos Para Comprar Una Cryopod Y En tal Que Se Levante Directo A Cryopod Y A Casa Y Creo Que Terminaré El Video Porque No Apetece Más Después De Estar Una Hora Por Aquí Así Así Que Nada Pues Vamos A Ver Yo Creo Que Con Cinco Minutillos Tal Vez Así Más O Menos Lo Tendremos Cosas Que Han Pasado Mientras Que Estaba Esperando Una Losaurio Ha Venido He Tengo Que Llevármelo Hasta Allí Donde Está El Lago De De Aceite Y Tirarlo Por Allá Abajo Un Basilisco Por Aquí Tocando Los Cojones También Que Eso Gracias A Dios Se Ha Ido Por Allí Bueno Bueno Un Disparate Pero Bueno Ha Salido Todo Bien Por Lo Que Estoy Bastante Contento La Verdad Tenemos Un Rex Nivel 20 Pero Mejor Que Nada Con Esto Ya Podemos Empezar A Farmear Un Poco De Carne Daño 120 No Es Mucho Vida 1700 Tampoco Es Mucho 500 De Peso Bueno Podremos Llevar Algunas Cositas De Me Refiero En plan De Carne Y Tal Osea Que Nos Vendrá Bien Nos Ayudará Uy Mira 99 2 Nos Ayudará Con El Tema De Del Dodobasket Vale Nosotros Le pondremos La montura Y Nada Pues Que nos Defienda De 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 Los Insectos Y Todo Ese Ese Embrollo Los Sarcos Y Todo Eso Ay Dios Santo Dios Santo Madre De Dios Venga Me Me Lo Unico Al principio Me De Igual Pero Ya Que Tengo El juego Muy Quemado Tienes Que Esperar Una Hora Para Domesticar Un Rex De Nivel 20 Es Horrible Horrible Que 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 Este El Kibel Y Tal Pero No Se Osea Me Parece Demasiado Bueno Ya Todo Esto El Kibel Lo Usaremos Para Vista TNV 150 Osea Que También Será Una Hora De Tameo Porque El Kibel Si Pasaríamos De 6 O 7 Hora De Tameo A Una Hora Aproximadamente Con Kibel Pero Claro Sigue Siendo Una Hora No Es Que Le Pongamos El Kibel Y En 5 Minutos POP A Ver Este Bicho El Iguanodon Nivel 15 Olala No Estaría Mal Tamearse Pero Uno Que Este Por Aquí Arriba Un Iguanodon Para Poder Viajar Sabéis Por El Mapa Full Velocidad Y Peso Y Para Arriba Pajo Vamos Mirad Que Tenemos Aquí Nivel 28 Solo Ha Perdido Un Nivel Venga Vamos Vamos A Compar La Quilopod Hagamos Lo Vamos Vamos A Guardar Al Bicho Y Ya Lo Tenemos Ya Da Igual Si Nos Mata Da Igual Todo Porque Simplemente Tenemos Que Venir Coger El Cadáver Y Ya Está Ay Mamma Mía Tenemos Al Pinche Rex Si Joder Después De Una Hora De Sufrimiento Vamos A Aquí Abajo Por Si Encontramos Algún Alguna Beta De Metal Uepa Mirad Que Entramos Por Aquí Oh What Holy Shit En Serio Justo En La Escalera Tu Oh Oh Pues Ya Está A Dormir La Jajajaja A La Mierda Si Antes Lo Digo Antes Pasa Bueno Menos mal Que No Hemos Hido 140 De Más Sabe Por Si Acaso No Me Vayas A Poner Un Nivel 5 No No Voy A Hacer Que Sobreviva Joder Bueno Lo Siempre Pasa Cuando Estoy A Punto De Terminar El Vídeo Pues Me Muero Y Me Toca Ir A Por El Cuerpo Ay Señor Que Desgracia Ahora Tenemos que Esperar Que El Basílico Se Vaya Toma Por Culo Bajar Que no nos vea ningún otro bicho Y subir Por lo menos ya no está en la entrada Tenemos ese con el espino ¿Se habrá cargado el basilisco? Ojalá que sí Eso sería magnífico Me voy a robar el cuerpo No me jodas No creo, no, no llevo nada No, gracias a Dios No me ha robado el cuerpo Es que si mueres Te pueden robar el cuerpo Pero parece que Que no lo ha visto Buah, eso hubiese sido Vamos, el acatombe ya de Si hubiese terminado la serie, os lo digo Si me llega a robar el cuerpo Se acaba la serie aquí Vamos, por Dios Solo quiero llegar a casa Ponerle montura al rex Y ya está Es lo único que pido Bueno, mientras que llegamos Espero que os haya gustado el vídeo Que os lo habéis pasado bien Con todo lo que me ha ido pasando Y si es así Pues ya sabéis Like Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros Darle a la campana también Y nada Aquí Con nuestro amigo El rex Vamos a terminar el vídeo de hoy Mirad que belleza Si señor Si señor Y bueno, lo he dicho Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias por ver el vídeo! 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 Gracias.